Bienvenidos a esta nueva edición de chat internacional, bienvenidas también a ustedes que están ahí del otro lado. Estamos en el 30 de la TDA, también en 22 de Super Canal HD y recuerden que también nos pueden ver en nuestro canal de YouTube si quieren volver a ver el programa. Vamos a estar hablando específicamente de lo que ha sucedido en el Reino Unido, en unos minutos lo vamos a hacer, pero por supuesto también queremos repasar los temas destacados a nivel internacional. Y vamos a empezar con el conflicto entre Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania, con las últimas noticias o novedades más trascendentes del conflicto de esta guerra, porque Ucrania ha empezado una contraofensiva que indica, y de hecho lo han hecho hasta gobernadores de algunos sectores de Ucrania, que indican que en esta movida que ha hecho el ejército ucraniano, una contraofensiva en esta guerra, han logrado liberar aldeas o pueblos de algunas zonas del país, afirmando que están empujando a los invasores rusos hacia la frontera. En algunas áreas del frente, los defensores han dicho que llegaron a la frontera estatal con la Federación Rusa, y lo han celebrado no solamente la gente del ejército ucraniano, sino por supuesto los pobladores del país. Vamos a ver un informe de AFP que da cuenta de lo que está sucediendo. Ucrania afirmó el lunes que recuperó terreno en el este y en el sur, gracias a sus ofensivas contra la invasión rusa. En las últimas 24 horas, las fuerzas ucranianas han logrado expulsar al enemigo de más de 20 localidades. Se están tomando medidas para estabilizarlas y ponerlas bajo pleno control. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya había anunciado el domingo que la ciudad de Isium había sido liberada como parte de la contraofensiva. Expertos militares coinciden en que la pérdida de esta ciudad estratégica podría contrariar seriamente las ambiciones militares de Moscú en el este de Ucrania. Hoy por la mañana han llegado dos vehículos a la calle donde vivimos. Los hemos recibido con lágrimas en los ojos. Estábamos esperando que vinieran. No podíamos imaginar que vendrían tan inesperadamente. Llevamos casi medio año esperándolos y estamos muy contentos. Ayer por la mañana había rusos, esta mañana ya hay ucranianos. No basta con decir que estoy contento, no tengo suficientes palabras para expresarme. Las autoridades de ocupación prorrusas en la región de Kharkov dijeron el lunes que se habían trasladado a la región rusa de Belgorod cerca de la frontera, oficialmente para ayudar con la afluencia de refugiados. Pero tras reconocer que había perdido terreno, el Kremlin retomó un tono ofensivo y anunció el bombardeo de las zonas recuperadas por Ucrania en la región de Kharkov, en los sectores de Kupyansk e Isium. Además aseguró que la ofensiva rusa lanzada en febrero continuará hasta que se alcancen los objetivos. Mientras tanto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU criticó a las autoridades rusas, acusadas de intimidación y censura hacia los opositores a la guerra. En Rusia, la intimidación, las medidas restrictivas y las sanciones contra quienes expresan su oposición a la guerra en Ucrania están socavando el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución. El máximo organismo de derechos humanos de la ONU ya inició en mayo una investigación sobre las violaciones cometidas por las tropas rusas en Ucrania. El gobierno de Ucrania está anunciando la recuperación de superficie en su país. En los últimos días hablaron de más de 500 kilómetros cuadrados, pero también hay que decir qué es lo que pasa del lado de Rusia. Voceros del Kremlin advirtieron que la ofensiva militar rusa seguirá con el objetivo de avanzar y recuperar lo que entienden han perdido en estos últimos días, sobre todo, de la guerra entre los dos países. Vamos a pasar ahora a otro tema y vamos a hablar de la crisis que hay en Europa a partir de esta decisión justamente de Rusia de empezar a enviar menos gas. De hecho, se hablaba que esta situación de que no haya gas en Europa por parte de Rusia, que no se brinde ese gas, viene generando ya una crisis energética que se venía anticipando, pero que ya es un hecho. Y Alemania habla de una recesión a partir de esa situación. En los últimos días hablaban de que entienden que van a entrar en recesión en este invierno. Bueno, no es solamente Alemania, el país que se está planteando esa situación, frente a lo que se viene, un invierno que entienden va a ser duro. Esto por el impacto de la crisis energética en los hogares y las empresas, según los pronósticos de los institutos oficiales. Estamos hablando de aquellos que dan los números que obviamente tratan de reflejar la realidad y además los números del Banco Central de Alemania. La invasión rusa de Ucrania y las sanciones impuestas por la Unión Europea a Moscú han hecho que el gigante ruso Gazprom reduzca drásticamente sus entregas de gas a Alemania hasta interrumpir totalmente el suministro en las últimas semanas. Recordemos que fue paulatino y definitivamente el suministro ha sido interrumpido durante las últimas semanas de septiembre. Alemania, que es dependiente del gas de Rusia, tiene ahora que buscar otros proveedores que obviamente son más caros para el país. La situación ha disparado el precio del gas y la electricidad en general, que ya era elevado en plena recuperación económica tras la pandemia del COVID-19 y es lo que enfrenta Alemania y, por supuesto, Europa en general. El organismo redujo 4 puntos porcentuales su previsión de crecimiento a partir de esta situación y hablan de que el PBI tendrá un retroceso de 0,3 puntos en el 2023. Sí, es la primera vez en los últimos tiempos, al menos el primer instituto en Alemania, en pronosticar una caída del PIB para el año que viene. Los otros institutos todavía no lo hacen de manera oficial. También hablan de lo que puede llegar a suceder con el tema de la inflación. En Alemania, situación que también están viviendo otros países europeos. Pero vamos a seguir hablando del mismo tema, pero en este caso, ¿de cuáles son las medidas que están tomando otros países como España? A partir de esta crisis que está viviendo Europa, sobre todo por la situación y las consecuencias del conflicto entre Ucrania y Rusia, en España, algunos funcionarios han decidido, en este caso la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hacer propuestas que tienen que ver con llegar a un acuerdo de distribución entre las empresas para que los consumidores puedan tener acceso a productos con precios regulados. Los famosos acuerdos de precios que, digamos, los argentinos estamos bastante acostumbrados a, digamos, encontrar en las góndolas de los supermercados. Bueno, es algo que hoy por hoy España viene analizando. Hay que decir que hay otros funcionarios del gobierno español que salieron a cruzar a Yolanda Díaz porque dijeron, no estamos en condiciones. Vamos a repasar una nota que le hacían a Yolanda Díaz en los últimos días. ¿Qué es lo que hemos propuesto? Y me voy a reunir junto con el ministro de Consumo, con las asociaciones de consumidores y las distribuidoras. Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia y fijemos una serie de productos, entre 20 o 30, que le garanticemos a la ciudadanía. Le recuerdo que en nuestro país hemos fijado precios máximos a las mascarillas o en el último Real Decreto, por ejemplo, a la bombona de Bután. Creemos que es un paso más y que es muy importante. Bueno, y veíamos a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, que hablaba de esto, ¿no? Básicamente un acuerdo de precios, regulación del precio, básicamente también es eso. Algo que se viene proponiendo y que muchos, como decíamos, entienden que no es lo que deberían hacer. Porque hay una crisis económica, inflación, números que son muy fuertes en relación a este tema. Pero también hay que decir que hay empresas que ya lo están aplicando. De hecho, una marca muy conocida que también tiene sus locales en nuestro país, que es Carrefour, le informó que tienen una canasta de precios de 30 productos. Vamos a ver el tuit que publicaba el gerente, Alexandre de Palmas, de Carrefour en España, que le invitaba a acudir a ese supermercado para ver la canasta que ellos ofrecen. Decía lo siguiente, en Carrefour tenemos ya 30 productos de la cesta básica a 30 euros. Yolanda Díaz la robaban, bienes 30 por 30. Bueno, así de alguna manera en Europa y específicamente en España, ya algunos sin necesidad de acuerdo de precios a través del gobierno empiezan a entender que se necesita una canasta de algunos productos. ¿Qué pasa en Europa? En Francia hay una sugerencia que ha hecho el gobierno francés de que las empresas, las distribuidoras de alimentos, si quieren establecer una canasta de algunos productos, lo pueden hacer. Solamente hay un antecedente. Hasta ahora se entiende que puede llegar a sumar más países esta propuesta. El único que hasta ahora lo lleva adelante es Hungría, ¿sí? Fija el precio de algunos alimentos en su país y lo que hace es establecer un precio máximo por ahora para seis productos y lo hizo desde enero del 2022, entendiendo que obviamente hay una crisis económica que empieza a golpear. Con números de inflación bajos, al menos en comparación con la inflación de nuestro país, pero altos para ellos. Y cerramos con esto, ¿cuáles son los datos de la inflación de agosto? Hablando del IPC anual. En España, 10,5%, acumulado desde enero, 6,1%. En Alemania, para agosto del 2022, 7,9% el IPC interanual y 6,9% el acumulado desde el inicio del país. Y en el Reino Unido, hasta julio, la inflación era del 10,1% en la comparación interanual y del 6,4% en el acumulado del año. Bueno, con este panorama breve de lo que está pasando en el mundo, cerramos el primer bloque y ya venimos con nuestra invitada y nuestro invitado en Chat Internacional. Ya regresamos. Bueno, seguimos avanzando aquí en Chat Internacional y lo hacemos ya ahora con Mario Guerrero, politólogo, a quien le vamos a dar la bienvenida. Mario, ¿cómo estás? Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que ha sucedido específicamente en Europa, en el Reino Unido. Vamos a hablar de la muerte de la reina Isabel II. Vamos a analizar un poco lo que ha significado esto en estos días, ¿no? Donde también es muy fuerte lo que está sucediendo. Bueno, la repercusión primero a nivel mundial y también lo que está sucediendo, por supuesto, ahí en el Reino Unido. Lo vamos a hacer con Andrea Welsner, que es doctora en Relaciones Internacionales, profesora en la Universidad de San Andrés, estudió en el London School of Economics and Political Science y en la Universidad de Aberdeen en Escocia, Reino Unido, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Andrea? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, sin duda tenemos que empezar a avanzar en este tema que ha movilizado, podríamos decir, a todo el mundo, Mario, ¿no? Sí, totalmente, porque hay quienes dicen que realmente se trata del fin del siglo XX, ¿no? Porque por la importancia, no solamente que tenía la reina como peso, sino también su papel que tuvo y que cumplió en diferentes acontecimientos del siglo pasado. Y en este sentido, mucho se ha discutido, ¿no? Respecto de todo el protocolo que se ha desplegado, conocido como el protocolo London Bridge. No sé, Andrea, si nos podrías comentar un poquito de qué se trataba. Este es un protocolo muy ensayado. Imaginate que con una reina de 96 años, esta muerte ya estaba prevista desde hace muchos años y ensayado qué es lo que iba a pasar, qué es lo que se iba a hacer. De todas maneras, creo que se encontraron con algunos cambios de planes. Por ejemplo, murió en Escocia, en su castillo de Balmoral. Eso era, no se sabía dónde iba a morir. En principio, si eso ocurría, tenían planeado llevar el cajón en tren otra vez a Londres. Bueno, finalmente se decidieron que eso iba a ser muy difícil y que había riesgos ahí. Con lo cual, bueno, algunas decisiones se tienen que tomar a último momento. De todas maneras, esto que digo, ¿no? Con una reina de 96, dije, creo que 93, 96, 93. La sucesión y el protocolo estaba todo muy planeado y muy ensayado. Así todo, esperan en Londres una cantidad de visitantes que no se ha visto nunca. Esto es una primera vez casi en todo el mundo. Cuando hace algunos años, en el 2002, murió la reina madre, hubo 200.000 personas. Esta vez esperan muchísimas más personas en Londres. Con lo cual, hay muchas primeras veces también, por más que esté ensayado, que impone muchísimos desafíos. Por ejemplo, el tema de la seguridad, después de los ataques terroristas. Londres tuvo ataques terroristas. Después del 2001, Londres mismo tuvo ataques terroristas en el subte y en autobuses. Con lo cual, va a haber muchísima seguridad, pero también quieren que sea una seguridad que no interfiera con lo masivo y lo íntimo a la vez. Que quieren que sea esta ceremonia de despedida, estos funerales. Andrea, me parece que ha sido un punto muy importante, ¿no? El tema de la seguridad en estos momentos, porque está vinculado con todo lo que moviliza este funeral, estos días de duelo, que son varios. Y además, también la presencia de mandatarios de distintas partes del mundo, que obviamente van a marcar presencia y a cumplir con este protocolo que también no solo involucra al propio pueblo del Reino Unido, sino también a distintas, digamos, personalidades del mundo, ¿no? Que quieren ser parte de lo que está sucediendo en estos días y lo que es el funeral en sí. Que quieren ser parte y que tienen sus propias reglas de seguridad. Por ejemplo, estaba en duda si Biden iba a poder ir, porque bueno, porque tiene que ir con un vehículo blindado norteamericano que hay que transportarlo y hay un montón de regulaciones y requisitos con eso mismo. Lo mismo el primer ministro de Israel. Lo que yo escuché de esto, no estoy del todo segura, pero lo hablábamos recién fuera del aire, ¿no? De cuántos mandatarios se espera. Según yo escuché, se espera unos 100 mandatarios, que sobre un total de 192 países está bastante bien incluidos. Los mandatarios son representantes, ¿no es cierto? Claro, 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 claro. Por lo masivo de este evento solamente van a poder llevar un acompañante cada uno. Y van ahí representantes de Corea del Norte, de China, de Rusia, pero no, por ejemplo, de Myanmar, la ex-Burma con quien el Reino Unido cortó relaciones. Sí, justamente se entiende que hay algunos países que están vedados también de participar. Bueno, entiendo que sí, el Reino Unido, pero a mí en particular me extrañó esta confirmación de que iba a ir, creo que el embajador ruso iba a formar parte oficial. Siendo que Gran Bretaña es uno de los países que más abiertamente y más materialmente más apoya a Ucrania en este conflicto que tienen en Europa. Sin duda, desde 1952, que cuando comenzó su mandato, hasta 2022 han pasado una serie de acontecimientos bastante importantes. Vos hacías mención de la cantidad de mandatarios que van a visitar y una estadística que se resaltaba en la última noticia era la cantidad de ministros que pasaron durante su corona y la cantidad de presidentes norteamericanos. ¿Sucintamente podríamos, cómo te parece a vos, que podríamos resaltar la importancia histórica de Isabel II dentro de la historia contemporánea mundial? Bueno, creo que de alguna manera el que lo resumió muy bien fue Macron, que dijo, hablándoles a los británicos el día de la muerte, dijo, para ustedes esta es, la llaman nuestra reina. Para el resto del mundo es simplemente la reina. Y nosotros sabemos muchísimo más nosotros, y el resto del mundo también, sobre la corona británica, la familia real británica, que sobre muchas otras, sobre la mayoría. Incluso creo que, no sé, tenemos una reina argentina, la reina máxima de los Países Bajos, y sin embargo no sabemos tanto de esa familia real como sí sabemos de la familia real británica. La reina en particular, además, en general, me parece, en todos estos 70 años de reinado, tuvo un papel importantísimo, incluso un papel diplomático importantísimo. Pero además, un papel diplomático hacia afuera, de lo que podríamos llamar proyección de imagen, pero un papel importante durante todos estos años, donde la política misma británica tuvo vaivenes muy importantes, de unión hacia adentro. En estos últimos años, además, donde hubo, por ejemplo, el plebiscito en Escocia para independizarse, la reina murió en Escocia. Era una persona muy querida en Escocia. Incluso, en toda la campaña a favor de la independencia escocesa, no se ponía en duda la continuidad de lealtad a la reina y de seguir perteneciendo a la corona. Y esto es importante. Es importante, además, verlo en el contexto de que ayer el príncipe Carlos III visitó Irlanda del Norte. Que, a diferencia de Escocia, bueno, hay una división religiosa muy importante y hay un movimiento republicano muy importante. Los católicos, que están mucho más identificados con la República de Irlanda, que está al sur de Irlanda del Norte, que no fueron parte del Reino Unido de Gran Bretaña, que los católicos que pelearon durante muchísimos años una guerra civil muy sangrienta por su independencia del Reino Unido, no aceptan a la reina. Son republicanos, como la República de Irlanda del Sur, y sin embargo, le dieron sus respetos a la reina, fueron muy respetuosos en la visita de Carlos, le dieron sus condolencias, con lo cual hay un clima de mucho respeto por la figura de la reina y por la figura de su sucesor. Bueno, vamos a seguir hablando del tema, porque realmente es el tema destacado a nivel mundial. Sin duda no dejan de pasar otras cosas, pero hoy es del tema del que se habla en todas partes de esta tierra. Así es que seguimos a seguir ampliando los detalles de esto, de todo lo que significa, y también vamos a meternos un poco en el rol de Carlos en este caso. Pero lo vamos a hacer después de la pausa. Estamos en Chate Internacional en el 30 de la TDA. Enseguida regresamos. Bueno, estamos en Chate Internacional. Recuerden que nos pueden ubicar a través de las redes sociales. Si ustedes quieren proponer un tema para ampliarlo en este programa, analizarlo, lo pueden hacer a través de Twitter. Estamos también en Instagram y en Facebook. Seguimos hablando de la repercusión de la muerte de la reina Isabel II. Aquí lo hacemos con Andrea Wesner, que es doctora en Relaciones Internacionales. Andrea, una de las cuestiones que se discutía mucho era que si hay algo que caracterizaba a la corona británica, era que se la criticaba fuertemente a la corona, pero no se discutía a la reina. A tu criterio, ¿vos crees que el reinado que ahora se inaugura con Carlos III va a compartir esa característica? ¿O cómo es que viene su imagen y su popularidad en el Reino Unido? Te diría que por un lado eso está por verse. También te diría que es relativo esto de que no se criticaba a la reina. Cuando en el año 97 Lady Di tuvo ese accidente, después además de la separación con escándalo y con infidelidades, la separación de Lady Di y Carlos y el accidente que llevó a la muerte, la corona británica y la Casa Real quedaron muy desprestigiadas. Hubo mucho... a Lady Di la querían mucho, era la princesa del pueblo. Pero yo, como una anécdota personal, les cuento que yo había llegado a iniciar, en ese momento me iba a quedar por un año, después fueron 20, pero bueno, en el Reino Unido había llegado el sábado a la mañana a empezar mis estudios. La noche del sábado al domingo fue el accidente en el que Lady Di murió. Entonces mi primera mañana de amanecer fue con esta noticia. Y yo vi cómo frente a Buckingham Palace la cantidad de flores, y eso que Buckingham Palace no era la Casa de Lady Di, era la Casa de la Reina justamente. La cantidad de flores iba creciendo, cómo la gente la quería y le daba demostraciones de cariño. Y estaba muy enojada con la reina, porque la reina había sido... Había... no había... bueno, habían tenido una relación difícil, ¿no? Sí. Desde ese punto más bajo, la reina remontó muchísimo, mejoró muchísimo su imagen, trabajó mucho por mejorar su imagen y a la vez, por supuesto, paralelamente, la imagen de la realeza británica frente a su propio pueblo, frente a sus propios súbditos, de hecho. Y lo mismo Carlos. Carlos y después su nueva mujer Camila, ¿no? Carlos no era un monarca querido y en los últimos, bueno, ya muchos años, 15 años quizás te diría, Carlos y Camila hicieron muchísimo, trabajaron muchísimo por ser monarcas populares, otra vez. El trabajo para limpiar, digamos de alguna manera, la imagen de Camila fue importantísimo. Y hoy en día es una reina consorte, en principio aceptada, te diría. Por supuesto, no con la popularidad de la reina Isabel, pero bueno, tampoco hace tanto que está. Tal cual. Andrea, me parece interesante lo que estás contando, porque vos decías que ellos han hecho un trabajo en estos años para, tal vez, tener una llegada mucho más fuerte y ser más populares a partir de esa situación que sucedió con Lady Di. El tema es, sigue de alguna manera merodeando ese fantasma. Al menos a nivel internacional se vuelve a hablar de la relación tensa que había entre Lady Di y la reina Isabel II. ¿Lo mismo pasa ahí en el Reino Unido? Seguramente, pero como digo, le hicieron realmente un trabajo hacia adentro muy importante por mejorar la imagen y mejorar el vínculo con el pueblo. Por ejemplo, ahora Camila rechazó, le hubiera correspondido ser la princesa de Gales. Dijo que ella estaba bien con ser la condesa de Gales y no de Gales, que Lady Di era la princesa de Gales. Ya hace pocos años, pero antes de morir claramente, la reina dijo que su hijo iba a ser un excelente rey y que Camila iba a ser una excelente reina consorte. Les dio la veña, les dio la aprobación. Esos fueron gestos muy importantes. Que mejoran mucho su propia imagen, la imagen del rey y de la reina consorte frente a un pueblo que realmente ahora los quiere mucho. Andrea, en este sentido, realmente a Gran Bretaña se le abre todo un nuevo escenario porque no solamente estrenan monarca nuevo, sino también primera ministra nueva. ¿Cómo crees vos que se puede dar la conjunción de estos dos elementos de cara a los desafíos económicos y sociales que va a tener Gran Bretaña? Más teniendo en cuenta que se viene el invierno, ¿no? Están en un momento de transición importantísima. Como bien decís, no solamente cambian gobierno, sino que además cambian de monarca. Me parece que estos días había que tomar un montón de decisiones importantísimas. Estos días sirven para darle un poco de respiro a la nueva primera ministra porque en estos días de luto el parlamento no está funcionando, que es por donde tienen que pasar todas las nuevas leyes y reglas y regulaciones. Es un momento que le sirve al pueblo también, al pueblo británico, para relajar momentos de mucha tensión. Están con una inflación altísima, están con una inflación energética, más allá de la inflación general, una inflación energética altísima, donde realmente mucha gente, población vulnerable, adultos, mayores y niños, familias que tienen que tomar la decisión, ahora como bien decís que viene el invierno, entre calentar sus casas en lugares que pueden ser muy fríos y comer, que en inglés además hace un juego de palabras de eating or heating, comer o calefaccionar. Con lo cual se viene un momento durísimo y esto estaba anticipado, ya los británicos están sufriendo la inflación todos los días. Por supuesto nosotros nos reímos de esa inflación, pero para ellos acostumbrados a no tener inflación es un cambio brutal. Con lo cual la muerte de la reina les da un respiro para poner el foco en otras cosas, también al nuevo gobierno para, digamos, parar la pelota y ver dónde están parados y volver a empezar a jugar. La pregunta, Andrea, a mí ahora es, ¿cuál es el rol que tiene, bueno, en este caso ya Carlos III, el monarca, digamos, en esta conformación del Reino Unido? Es un rol básicamente, bueno, hacia afuera protocolar, pero que juega a dar la imagen del Reino Unido, una proyección de imagen que diplomáticamente y protocolarmente es muy importante. La reina además fue una persona importante en el mantenimiento del Reino Unido, de Gran Bretaña y Irlanda del Norte, como decíamos antes, hace no muchos años hubo una votación para ver si ganaba la independencia escocesa. Y eso va a volver, eso es un tema que no se fue. Y mientras haya gobiernos conservadores en Londres, es un tema que va a seguir porque los escoceses no quieren gobiernos conservadores, no votan gobiernos conservadores, no votaron el Brexit, no quieren el Brexit. Y en otra de las naciones, como decíamos hace un momento, Irlanda del Norte, que tiene un fuerte movimiento republicano, un fuerte movimiento católico, diferente de la religión en Inglaterra, que es la protestante, la religión de la realeza, que es la protestante, y donde pelearon, donde lucharon una guerra civil cruentísima en las ciudades, con bombas, con civiles muertos. Con lo cual, el rol de la reina, y ahora se espera el rol del rey, de mantener la unidad, por lo menos identitaria en algún punto, de esta unión, es muy importante, porque la política no lo está haciendo. Bueno, estamos aquí en Chate Internacional, hablando y analizando sobre la muerte de la reina Isabel II. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Seguimos aquí en Chate Internacional, último bloque ya, Mario, ¿sí? Del programa. Nos estamos acercando al final. Exactamente. Y seguimos hablando de la muerte de la reina Isabel II, lo analizamos con Andrea Walsner, doctora en Relaciones Internacionales. Andrea, una cuestión que es muy interesante de Carlos III, es que se trata del monarca que accede al trono más longevo, digamos que accede con 73 años de edad. Y hay muchos que dicen que, si bien estuvo mucho tiempo preparándose para acceder al cargo, también le accede a una edad bastante mayor. ¿Cómo es que se puede dar la atención entre estos dos aspectos de cara a lo que se viene? Imagínate que en Gran Bretaña la edad para jubilarse son los 65 años, con lo cual es una persona que normalmente ya podría estar jubilada desde hace, por lo menos, no sé, 8 años. Y como se está viendo estos días además, que tiene, por supuesto, estos días además con los funerales y con toda la sucesión, no tiene descanso realmente. Y es una persona de 73 años, es decir, es una persona que debe cansarse. En general la gente de los 73 años después de un rato quiere dormir la siesta también, ¿no? Claro. Y entonces en las redes sociales y en los medios se le vieron gestos de fastidio y gestos de malos modales. Yo creo que ahí hay que tener en cuenta que es una persona de 73 años, que incluso una persona de 73 años cuando pierde a su madre seguramente debe sentir cierta angustia. Y está en un momento en el que realmente no tiene, son días para él ocupadísimos donde no tiene un minuto libre. Claro. Me parece importante eso que hacías referencia, Andrea, porque de hecho se ha visto mucho el tema de las imágenes, que incluso se han hecho virales, que hasta dan la sensación de que estaba en mal humor, pero también en esa cuestión que se generaba en las redes sociales, muchos decían, bueno, no hay que olvidarse que es un ser humano más allá del monarca en sí y de que al mismo tiempo no tiene permitido hacer ese duelo, al menos durante estos 10 días que dura el funeral, por una cuestión de protocolos, básicamente, ¿no? No solo eso, te diría, yo estaba escuchando en la radio, yo escucho todavía la radio británica, y estaba escuchando que esa mañana había tenido que ir al Parlamento, había tenido que dirigirse al Parlamento, aceptar, recibir las condolencias que le dieron los representantes de los distintos partidos, al mediodía tenía que tomarse un avión, ir a Edimburgo, hacer los preparativos finales para el traslado de la reina, después iba a tener que volver a viajar a Londres. Entonces, tiene un ritmo sin pausa y tiene por los próximos días. Yo le trataría de ver el lado un poquito más humano y ser comprensiva. Es un señor grande. Claro. Y en este contexto, ¿sería muy descabellado pensar el mandato de Carlos como un mandato de transición y podamos ver alguna cosa más combinada de trabajo conjunto entre él y William? Seguramente, como ya hace algunos años la reina misma había empezado a delegar muchas de sus responsabilidades, de sus viajes, de sus tareas en el resto de la familia, seguramente este rey, que por otra parte es menos querido que su hijo, mucho menos que su madre, pero también por sus cuestiones personales, menos que su hijo Guillermo vaya a compartir muchas de las responsabilidades con su heredero. Es de esperar, me parece. Andrea, dijiste algo bastante particular, que es el tema de la imagen. Volvimos sin duda a hacer referencia a esto, ¿no? Carlos III, que tal vez tiene cierta aceptación de, obviamente, la ciudadanía, que no es la misma de la de William, la de Guillermo. ¿Cómo lo viven ahí en Gran Bretaña los ciudadanos comunes? Bueno, me parece que, así como lo estás diciendo, es una familia complicada, es una familia que claramente no deja de ser complicada, parece, es una familia rodeada de escándalos. Así como es muy querida, como la reina fue muy querida y como el príncipe Guillermo, digamos, el heredero de Carlos, son muy queridos, es una familia donde hasta hace muy poquito, y estamos hablando de algunos pocos meses, el hermano del príncipe Carlos, perdón, del rey Carlos ahora, el príncipe Andrés, estuvo envuelto de escándalos que incluyen, bueno, técnicamente la pedofilia. No estaba en duda, creo que ahora se le permitió usar el traje real para los funerales, pero hubo una discusión acerca de si iba a poder usar su traje oficial. La reina le había, este era además su hijo preferido, le había retirado todas funciones oficiales y responsabilidades de la realeza, para que no cumpliera y no representara más a la realeza. Después, por supuesto, tuvo todo lo que ya hablamos con Lady Di, y las separaciones, los divorcios, y el hermano del heredero, el hermano de Guillermo, con su nuevo matrimonio, con una americana, que no es del todo blanca, que esto para la realeza, son todos, digamos, cosas que les pasan por primera vez a la realeza británica, que deciden retirarse de las funciones oficiales y de la familia irreal. Es todo muy complicado. Con lo cual, la reina era realmente una figura muy importante para el mantenimiento de la imagen de la realeza. Veremos cuánto, cuán bien puede sortear esto, Carlos. Como decía antes, mejoró muchísimo en los últimos años, de un punto muy bajo, después de la muerte de Lady Di, y de su casamiento con Camila. De ahí en adelante, realmente mejoró muchísimo su imagen. Pero es una familia complicada. Tal cual. No sé si decir, bueno, si bien es complicada, digamos que es una familia real, pero no de la realeza. Una familia que tiene que ver con, volvamos a lo mismo, como el costado humano, que tiene errores, aciertos y errores como cualquier familia, y que bueno, tal vez siendo monarcas, esas cosas no estaban permitidas, y que hoy por hoy, por los tiempos que corren, y en la época que estamos de la historia, están atravesadas por eso inevitablemente. Pero esto además lleva a revivir debates acerca de cuán humana y normal, estos son los dramas que le puede pasar a cualquier familia, pero bueno, cuán humana y normal puede ser una familia que es mantenida por los contribuyentes. Claro. En este sentido, venía mi pregunta, porque mientras hablabas, enumeraba la serie de escándalos, recordaba el famoso año horroroso del cual habló ella en el 92, y trae sin duda el debate, cómo es que toda esta serie de eventos socavan la legitimidad que existe en torno a la monarquía como institución, y fortalece o no las ideas republicanas en un país el cual los usos y costumbres marcan la agenda de cómo se vive la política, lo social también, El rol de la monarquía no está hoy en duda puesto, no está puesto en duda, no está hoy en día puesto en duda en Gran Bretaña. Sí en algunos países de la Comunidad de Naciones, del Commonwealth, sí en Canadá, hace algunos años hubo un plebiscito para ver si seguían perteneciendo, si seguían aceptando a la reina como jefa del Estado, con lo cual, la cuestión de la imagen es muy importante, la reina pudo mantenerla muy hábilmente, muy carismáticamente, con mucha simpatía, como se ve en muchos otros videos, con mucha simpatía, con mucho humor, ganándose realmente el cariño de la gente, pero bueno, fue una persona que reinó por 70 años, desde los 21, 23 años, vamos a ver si un señor anciano de 73 años puede despertar el mismo cariño. Claro, claro. Igual hay que tener en cuenta justamente los años en los que ella fue reina. Ahora me veo obligada a hacerte esa pregunta, Andrea, después de esto, de lo que va a estar sucediendo en el mundo, vos bien decías que hay otras monarquías que tal vez uno no conoce tanto como sí conoce todo el mundo, la importancia de esta monarquía del Reino Unido. La pregunta es, ¿se viene una extinción de las monarquías o menos protagonismo si se le quiere decir de otra manera más liviana? Bueno, menos protagonismo lo fueron perdiendo a lo largo de muchísimos años. Las monarquías hoy en día, sobre todo las monarquías occidentales, las que sobreviven en Europa Occidental, son monarquías constitucionales constitucionales que cumplen sobre todo un rol protocolar. Hubo también mucho debate en España acerca de la monarquía y, por ejemplo, después de la Guerra Civil Española, la monarquía jugó un rol importante en volver a establecer el país y mantener unido también un país, España, que tiene sus propias regiones con mucha autonomía, que de vez en cuando piden más autonomía, que de vez en cuando insinúan que pueden pedir independencias. Las monarquías en la historia europea juegan un rol que hoy en día es fundamentalmente protocolar y simbólico. Sí, sin duda, mientras hablaba, recordaba que también la fuente de deslegitimidad también difieren, porque una de las cuestiones que históricamente se le ha machacado, por ejemplo, a la corona española tiene que ver el origen francés de la realeza, de la casa de Borbón. Siempre han sido tensiones, más teniendo en cuenta las disputas históricas que han existido entre España y Francia. Entonces, también, las causas de deslegitimidad también varían dependiendo del país al que hagamos mención. Seguramente, pero me parece que en Europa occidental hay cierta coincidencia en esto, son monarquías que se están ayornando. Fíjate que todos estos, esta última generación de reyes se casa con, tiene parejas que no necesariamente son reales, que no vienen de otras familias reales, por lo cual están actualizándose, ayornándose y poniéndose a tono con los nuevos tiempos. En términos de funciones, me parece que, bueno, cumplen un rol hacia adentro y hacia afuera, pero que es marginal, podrían funcionar estos países sin monarquía, seguirían siendo democracias y funcionando bien, sí, seguramente, sí. Sin duda. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por este rato con nosotros, queríamos analizar el tema y por eso te consultábamos a vos. Será hasta cualquier momento, como siempre. Un placer. Hasta luego. Bueno, así pasaba Andrea Welsner, doctora en Relaciones Internacionales, hablando con nosotros de justamente lo que ha sucedido ahí en el Reino Unido con la pérdida de la reina Isabel II. Nos vamos. Nos vamos, terminamos otro capítulo más. De aquí, de Chat Internacional. Los invitamos a ustedes a reencontrarnos, por supuesto, en la próxima edición. Será hasta ese momento. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!